Amas de casa de sectores de la provincia de Santo Domingo reclaman la continuidad de los trabajos de reconstrucción de las calles en sus comunidades. En Pantoja denunciaron que las vías de ese sector presentan condiciones lamentables que ponen en peligro la vida de los trauceúntes. No lo han hecho ni una calle, la mayoría de las calles de Pantoja aquí no sirven, las aguas negras están enfermando, las calles se ponen soperas de agua aquí que no se puede caminar cuando cae un chin de agua. Y nosotros, nada más no necesitan el 16 de mayo o ahora el 20 de mayo. Yo estoy en esta protesta porque aquí nosotros vivimos como indigentes y somos merecedores de vivir dignamente también. Nosotros queremos que nos arreglen la calle, los policías nos tiraron bombas, nosotros aquí sentados, aquí afuera, protestando pacíficamente, nos tiraron la bomba, se llevaron dos muchachos presos que no estaban haciendo tampoco nada. Recordaron que el presidente Leonel Fernández prometió que en dos meses serían afartadas las calles y sin embargo los ingenieros no cumplen la promesa. Cuando el presidente vino aquí, el ingeniero dijo que él no iba a arreglar la calle y nosotros fuimos a hablar con él. Y él dijo, nosotros vamos, hacen dos meses, nosotros vamos el jueves a las 10 de la mañana y hoy es viernes, hacen dos meses y todavía lo estamos esperando. Una situación similar, denunciaron residentes en el sector Villablanca, en Sabana Perdida, donde se detuvieron los trabajos de asfaltado de calles, quedando varias vías sin asfaltar. Toda la comunidad inundada, ya hemos hecho de todo, hemos ido allá a obra pública, hemos hablado con síndicos, con diputados, han venido aquí, lo han visto y todavía seguimos la misma situación. En realidad tenemos esta situación de estos pedazos de calle que han dejado, se quedaron sin arreglar y no han vuelto a resolver esto. Señalaron que producto de la situación que presentan las calles, muchos niños y adultos han confrontado problemas de salud. Gengrisa Gramonte, CDN.